Música Bueno, esto es una satisfacción enorme Estamos aquí navegando En Grecia, acabamos de ver El atardecer, estamos navegando Y ahí se ve la luna salir La luna llena Esto es, bueno, es un momento muy especial Y esto es enorme Para ir de un lado a otro Bueno, Balma, lo hemos conseguido Sol por el oeste Luna por el este ¿Qué te parece? Esto es una gozada, ¿eh? Pues mira, quiero disfrutarlo Lo más bonito que he visto en mucho tiempo Es que me da radio porque ahora mismo es que no se aprecia No, no, en el vídeo no se aprecia Para nada, para nada es lo que estamos viviendo Es precioso, precioso, precioso Increíble Son estas cosas que se planean Llevamos ya tres días de olas Bastante feas Y un tiempo de eso que dices No sé qué hacer No sé dónde ir por las olas Y esto es una gozada Estamos navegando Con toda la vela Esa luz desde el atardecer Y bueno Vamos a seguir navegando Hacia el este Hacia la luna llena Y mañana más Y mañana más Vamos a fondear en una calita natural Y ya ver A ver Buscando nueva ruta, Paula Yo creo que se los puso Eh, pues estoy mirando Pues estoy mirando Cuál es el de la playa De la blanca Y no sé si estas islas se caracterizan por eso ¿Sabe? ¿Está la blanca? No sé si estábando Música Música